Voy en busca de mi madre En este mundo tirano, lo que tienes es lo que vales No me importa mi fortuna, para rescatar mi madre Ya llevo mil decisiones, traigo veneno en la sangre No te preocupes mi reina, yo tengo que dar contigo En la mira de mi rifla, ya tengo mis enemigos Un infierno los espera, no les queda otro camino Muchos millones de dólar, se quedaron esperando Cuatrocientos gavilanes, llevaban un buen encargo A los diez meses después, la entregaban en Durango Termino la pesadilla, ya es tiempo de despertar Porque rescate un tesoro, en el mundo sin igual Las caricias de mi madre, nadie las puede igualar Música Raneaste muy bien la fiesta, y quisiste acorralarme Se te volvió la función, ahora tendrás que bailar Quisiera tragarte entero, lástima que seas mi sangre Música Raneaste muy bien la fiesta, y quisiste acorralarme Raneaste muy bien la fiesta, y quisiste acorralarme Música Música